Hola amigos, ¿cómo están? Vine a cortar estas sávilas porque voy a crear un jugo verde pero para plantas. Antes de iniciar con el proceso de cómo se hace, primero quiero contarles acerca de los beneficios. Bueno, el jugo verde, además del uso humano, podemos aplicar las propiedades estelares de la aloe vera para beneficiar a otras plantas, como las del jardín. El aloe contiene hormonas vegetales que ayudan a estimular el crecimiento de nuevas raíces, ayudan a la germinación de las semillas y pueden aliviar o prevenir el shock del trasplante. Tratamos de regar nuestras plantas recién trasplantadas con aloe vera, especialmente si se ven estresadas. El aloe vera contiene más de 75 constituyentes activos, incluyendo aminoácidos y enzimas. Vitaminas como la A, C, E, B2, 3, 5, 6 y 12. Todo esto junto, perdón, combinado, crean un potente fertilizante natural. Este tónico es similar al del superalimento, pero se puede usar para mejorar el desarrollo de la raíz, la fuerza celular y la vitalidad general de la planta. El aloe vera también promueve un fuerte sistema inmunológico en la planta para la resistencia a las enfermedades. Bueno, en una licuadora, poniendo un poco arriba de la mitad, vamos a agregar las hojas de la sábila sin la raíz y le vamos a poner un litro de agua. Lo vamos a licuar y vamos a obtener como resultado un jugo verde. Y bueno, con el litro que obtenemos, lo dividimos en dos partes, o sea, medio litro y medio litro. Por cada 20 litros de agua, vas a agregar medio litro de este jugo. Yo en estos botes de 20 litros, estoy agregando medio litro en cada uno. Revolvemos y listo, ya tienes tu jugo verde para las plantas. Te recomiendo utilizar este jugo para regar las plantas que vas a transplantar a otro lado, o árboles, o que lo utilices para regar tus plantas de vez en cuando. Es utilizarlo esporádicamente. Recuerda que todo en exceso es malo. Pero bueno, esto ha sido todo. Ya sabes, cualquier duda, comentario o sugerencia, déjamelo saber aquí abajito. Te mando un abrazo y nos vemos en un próximo video. Chao.